Por la variación de la medida de coerción de una ex fiscal y otros miembros de la DNCD implicados en el escándalo de la peluquería de Villavasquez, la población ha reaccionado de diversas formas. Bueno, yo encuentro que eso está malo, porque ella estaba haciendo muchísimo daño. No nos sorprende la actitud que asumiera el Distrito Judicial de Montecristi. Un caso como este que tremeció la conciencia nacional, que tremeció a nivel internacional lo que sucedió en el municipio de Villavasquez. Nosotros consideramos que en los actuales momentos que vive la nación no era para tomar una decisión de tal naturaleza. Yo no estoy de acuerdo con la variación de esa medida, porque realmente si no hubiese existido esa cámara que tenían los muchachos ahí, tuvieran ellos presos y mal presos. Esa variación la población espera que sea apelada, y de acuerdo al procurador ajunto de esta corte de apelación que lleve el caso, procederán. En su momento oportuno, cuando nos sea notificada la resolución de manera íntegra, la vamos a analizar y ahí determinaremos qué decisión tomar. A la ex fiscal ordenaron la prisión en la cárcel Rafael Mujeres, sin embargo permaneció en este recinto policial. En Montecristi, Beli Molina, Noticias S&N. A la ex fiscal ordenaron la prisión en la cárcel Rafael Mujeres,